Yo tenía ganas de irme, así que tranqui. Sí, ya pusimos por. No, no, tengo boludeces. Mola, ¿vos te bañaste en bikini? ¿Deina? Sí. Porra, me dijiste a mí. Pará, pará, pará. ¡Dicete en bola, culiada! En plena ducha dije, vos viste a la cámara, lo que es. ¿Y su hermana? Tipo, hay una cámara así, la pena, me estaba cortando y dije, se va a la puta, me saqué todo y me bañé. Me dijiste bañarme en bola, boluda. Yo me terminé bañándote en bola, boluda, porque dije, nada, se va a la puta.